El dinero que va a financiar el municipio establece 21.700.000, aproximadamente lo cual es 22 millones hace cargo el Estado Nacional y lo otro lo tendría que disponer en el Departamento Ejecutivo. Al no estar establecido esos muntos, no sabemos cómo se va a financiar el final de la obra o lo que falta. Entonces, no queremos retorrecer, por lo tanto, votamos el corte intermedio, pero queremos que la extensión desde nuestro sector va a ser lo más lógico. Porque creo que tendrían que haber modificado ese expediente o mandar los alcances necesarios para que se fundamente de dónde va a salir el dinero, si no estaríamos votando algo que nosotros presuponemos, creo que ahora voy a apuntar a los oficialistas porque se modificó el artículo, pero presuponemos de dónde va a salir el dinero. No hay nada oficial del Departamento Ejecutivo que lo establece. Por lo tanto, si mañana el Departamento Ejecutivo dice que de ahí no sale, no va a poder hacer financiar la obra. Por todo esto, nosotros vamos a aplicar la extensión. Sobre la consideración del Cuarto, el despacho de Vito, por la Mocetal Valorio de Córdoba. Tengo la afirmativa, la presidencia de la Calamana. Vamos a votos afirmativo. La sesión... Ha sido aprobado el proyecto. Siendo las 12 y 13, se va a comenzar.